Quiero presentar este tercer plan de igualdad efectiva en Tres Cantos. Es un plan que se ha trabajado, es un plan como consecuencia de los dos anteriores, donde se han sacado una serie de conclusiones, de análisis, de valoración de la situación actual en la cual partimos y en función de esa situación de inicio es por la cual se han elaborado una serie de medidas. En concreto se han elaborado tres objetivos muy concretos, que es el luchar de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre el hombre y la mujer, el seguir apostando por ese concepto de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, la conciliación hombre y mujer en los aspectos de la vida, personales, familiares, profesionales y el tercer objetivo, claro, también es la lucha contra la violencia de género. Por lo cual este plan ha tardado un poquito más en salir, hemos tenido que hacer un análisis más exhaustivo de la realidad a la que nos enfrentamos en todos los ámbitos y también, por desgracia, en el ámbito de mujer, que ha sufrido un pequeño parón, que a lo mejor retroceso en algunas áreas, con lo cual volvíamos a tener un punto de partida diferente y queríamos analizarlo mucho antes de sacarlo. 2024-2027 es la apuesta, pero como os contamos, es un plan vivo y que puede cambiar en cualquier momento y situación y es por ello que la ciudadanía lo ha creado y también lo puede modificar. Seguimos teniendo que trabajar la corresponsabilidad, sobre todo en el ámbito laboral, pero mucho en el familiar. El yo ayudo en casa no nos sirve, es colaboramos y de forma activa un reparto equitativo de las cargas familiares, en la crianza, en el hogar y sobre todo el respeto y la educación desde los más pequeños, con lo cual el tema de la educación también para nosotros es un papel fundamental y que esto parta desde abajo para esos cambios sociales que llevamos en nuestro ADN.